El gobernador Miguel Márquez Márquez adelantó ayer que en la muerte de la escolta del secretario de Gobierno, un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, esto deberá traer por lo menos, por lo menos dijo el gobernador, sanciones administrativas. También dijo que el secretario, el procurador de Justicia, debería informar ampliamente de cómo están las indagatorias en este caso. Hoy hubo oportunidad de abordar al procurador de Justicia, es muy complicado entrevistarlo, sus voceros nunca dan citas para esto, solamente se comunica a través de redes sociales, unilateralmente, dice lo que quiere, no acepta preguntas. Bueno, hoy en un evento, en el aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública, el Batallón Primer Ligero en Guanajuato tuvo posibilidad de platicar con él. Carmen Pizano estuvo ahí y aquí está con nosotros para compartirnos esta información. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes Arnoldo, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues sí, en el marco del aniversario 183 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lo que se conocía como el Batallón Primer Ligero, estuvo Carlos Amarri Pagirre, el procurador de Justicia del Estado, acompañando al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, Aprendini, en esta celebración también estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez. Pero bueno, por fin tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Amarri Pagirre sobre este tema de la muerte del escote en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado en una fosa de clavados. Y bueno, comentarte primero que ya anunció que el encargado de llevar la práctica en la fosa de clavados donde murió Mario Gámez ya fue suspendido y enfrenta un proceso penal y administrativo por negligencia. ¿Quién es el capacitador? Exacto. Bueno, no quiso precisar el nombre porque… Que no es un funcionario, que es un empleado, es un contratista, digamos, de la Secretaría, ¿no, Carmen? No, no, aquí está la confusión, Arnoldo. Es lo que todavía estamos tratando de investigar porque, bueno, basándose en el… o argumentando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no nos proporcionó el nombre. Le preguntamos abiertamente si se trataba de este entrenador polaco, este Alexander… Estrova o algo así. Ajá. Y le preguntábamos si era él, entonces decía, no, no, el nuevo sistema de justicia. Pero en el video que fue difundido a través de redes sociales se ve a dos encargados. Uno que es el instructor, que es este polaco, Alexander Estrova, pero también está un integrante del grupo G de la Procuraduría de Justicia, que él sería el directamente responsable de la práctica. Todavía no es oficial. O sea, aunque el entrenamiento era para elementos de la Secretaría de Seguridad de las Fuerzas, lo dirigía la Procuraduría. Así es. Y eso fue confirmado por el propio Álvaro Cabeza de Bacapendín cuando le preguntamos sobre el tema. Pero bueno, más adelante entraremos a detalle con Álvaro. Desde entrada, pues, Zafarripa no nos dio el nombre, pero nos dijo que el responsable de llevar a cabo la práctica es quien enfrenta este proceso penal y administrativo. Comentaba que en los próximos días se va a dar la audiencia donde va a ser presentado. Ahorita está en calidad de inculpado solamente. Pero bueno… ¿Pero ya ha detenido? No, no, no. No, con el nuevo sistema de justicia se pueden tomar medidas cautelares. Una de ellas es la presión preventiva. Entra el proceso ahorita en libertad y ya en su momento cuando sea la audiencia, el juez o la jueza definirá si como medida cautelar es necesaria la presión preventiva. Pero de entrada no solamente está suspendido y en los próximos días será presentada una audiencia. Comentará al Procurador que el día de hoy se va a reunir con la viuda para hacer una diligencia y a partir de esto es que ya se podría programar la audiencia. Creo que tenemos un pequeño video donde da una declaración el Procurador. Si lo tenemos, ¿lo podemos ver, por favor? Vamos a verlo. La responsabilidad penal por la falta de diligencia que se tradujo en la diligencia y finalmente en la fatal y lamentable deceso del compañero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estamos en el nuevo proceso. Les daré la audiencia de judicialización para que ustedes puedan ser testigos de ello. ¿Y está detenido? ¿Qué estatus legal tiene actualmente este entrenador, procurador? ¿Está detenido? ¿Tiene una orden de aprehensión? Está inculpado, está como inculpado. Recordemos que estamos hablando de un delito, de un delito de falta de atingencia, que se traduce en negligencia. Al final del día es un delito del orden culposo y ante ello se judicializará de esa manera. ¿Está detenido el desirregué? Bien, nuestra ley procesal penal, como en todos los eventos culposos, sí, no está todavía detenido y pudiera admitir en su momento la libertad con ciertas medidas cautelares. Los otros siete testigos que vieron y que no hicieron nada para salvar... Fueron 19 las personas que hemos declarado, que es el total de las personas que estaban realizando esa práctica ese día. A todos se han declarado, sí, y bueno, evidentemente quien tenía la posición de garante era la persona que estaba encargada de la práctica, de esa práctica en específico, y por supuesto quien es inclusive quien aparece en el video que está editado, como ustedes lo saben, que es el que se ha publicado en los medios, y es la persona que aparece ahí. Reitero, son las reglas del proceso, no nada más en este, sino en cualquier caso, el nombre lo brindaremos o daremos el caso, y serán ustedes atentos en la audiencia respectiva. Muy bien. Bueno, pues, creí que estaba más resistente a declarar, pero no, porque realmente una entrevista banquetera, pero se le ve dispuesto a dar información, lo que permite el nuevo proceso penal. Carmen, ¿cómo lo sentiste tú? Sí, pues, accesible, todos estábamos esperando a Carlos Zamorri para regularmente... Después de que el gobernador dijo ayer que él tenía todas las explicaciones, ¿no? Sí, 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 regularmente esperamos en este tipo de eventos al gobernador. Bueno, bueno, en esta ocasión, todos estábamos concentrados en la declaración que pudiera dar Carlos Zamorri para, y bueno, así fue, y de hecho fue una entrevista excesa, regularmente da una entrevista de dos, tres minutos, hoy fue como de seis minutos, incluso abordó el tema de Gabriela, la joven de Guanajuato capital. Como está en este caso, se lo digo rápidamente, que está revisando la Procuraduría de Justicia, que impugna la reclasificación del delito, porque hay que recordar que el Ministerio Público lo presentó como feminicidio y la jueza lo reclasificó, perdón, a homicidio simple. Entonces, en este caso, dijo que todavía están revisando y se impugna esta reclasificación del delito, estaremos pendientes. Pero bueno, regresando al tema del escoltárnoslo, comentó también Carlos Zamorri para que ya fueron 19 los castigos que ha rendido su declaración por el fallecimiento del elemento de las fuerzas de seguridad pública del Estado, no descarta otros procedimientos administrativos para quienes estuvieron de espectadores y no intervinieron. Comenzaba que el proceso penal solamente contra el responsable de la práctica. A los procesos administrativos todavía están pendientes cuánto se pudieran iniciar. Y en la entrevista por separado con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Bacapeliri, comentaba esto, que las prácticas las hace directamente en la Procuraduría de Justicia del Estado, que ellos no tienen ningún tipo de intervención. Incluso lo cuestionábamos, porque aunque sea la Procuraduría la que lleva las prácticas, pues son sus elementos, a los que están mandando a que lo realicen. Entonces, en este sentido, ¿qué estaría haciendo la secretaría? Y bueno, te necesito decir que ese es un tema que le compete directamente a la Procuraduría de Justicia del Estado. A diferencia de Carlos Zamorri, para que estuvo accesible a la presa, pues, Álvaro, como hace comentarios y desplante. Más cortante. ¿Perdón? Más cortante. Sí, sí, sí. Pero también tenemos un video donde, bueno, por ahí se puede ver también cómo responde a un compañero de la prensa que se espera y que no pregunte. En fin, si te parece, vamos a ver también. Vamos a ver a Álvaro Cabeza de Baca. Álvaro Cabeza de Baca. Bueno, hay que revisarlos. Aquí le comento, ¿a quién corre y no suspende? ¿Tanto al instructor como a los testigos? Los instructores no son de la Procuraduría. ¿Qué criterio se toma para...? A ver, permíteme. Vamos a ir uno por uno, porque si no, no alcanzo a contestar todo. ¿Sí? En este caso es una... Son prácticas lo que se está realizando entre Procuraduría y Secretaría de Seguridad, y en este caso el instructor es de la Procuraduría, no de la Secretaría de Seguridad. Ah, ok. Y los testigos que no hicieron nada para salvarlo, ¿no amiguitarían también una sanción laboral? Bueno, eso es parte, eso es parte primeramente de la investigación criminal, de la investigación que tiene con la probable comisión de un delito, y de ahí se pudieran estar determinando también responsabilidades administrativas. Entonces, dejemos que el Procurador, la Procuraduría, haga su trabajo, impute si es que los hay responsabilidades, para luego proceder con las responsabilidades administrativas, si es que también de ahí se desprende. Bueno, pues sí, sí está tenso, Álvaro Cabeza de Vaca regañando a sus reporteros. Bueno, uno no tiene la culpa de lo que pasa ahí, hay que preguntar, y lástima que les moleste esto, Carmen. Sí, Fernando, y bueno, este adversario, número 183 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fue el marco perfecto para que Álvaro enviara un informe, de un discurso de más de 20 minutos, donde hablaba de las células delictivas que han sido desarticuladas, el armamento que se ha decomisado. Pero no habló de esto. No, 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 hablaba de capacitación en materia de derechos humanos, por ejemplo, a los elementos, y pues no, no, de este tipo de prácticas a las que son sometidos los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. Muy bien. Carmen, pues perfecto. Si no ocurre que es el aniversario del Batallón Primer Ligero, probablemente todavía estaríamos esperando esta información, que no se iba a producir por la vía del Twitter, del Procurador o del Secretario de Seguridad. Carmen, muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta aquí la información. Gracias.